Ahora estamos haciendo un bloqueo en calle Reconquista y La Prida, en un supuesto caso por rengue. Estamos reforzando la zona con una termoniebla y pulverizador de motor. ¿Cómo los ha recibido la gente aquí en la zona? La gente ahora recién está entrando en razón de la situación. Algunos todavía se resisten a dejar de entrar en las casas. Por intermedio de ustedes siempre estamos pidiendo que nos deje entrar para poder hacer la expersión dentro del domicilio, para evitar otro inconveniente. ¿Con qué productos se está fumigando? El producto es la ciprimetina, la marca comercial es de EPE, que, bueno, provincia no ha aconsejado usar ese producto. ¿Esto no es tóxico para las personas? A nivel de que se usa el dosaje, no. Bueno, ya viene por salud pública de la nación y salud pública de la provincia aprobado. ¿Los vecinos han sido notificados, están siendo visitados también? Sí, hay un plantel de salud de la provincia que notifica a los vecinos, que hace un reconocimiento de todo lo que sea cacharro, es decir, en los domicilios, se le invita al vecino a que lo vuelque, a que no tenga agua estancada, y bueno, todas esas cosas que no usa el vecino que lo pueda retirar del domicilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!